¿Y por eso querés una foto y verlo? ¿Qué le querés decir a Leo? Te va a escuchar acá. Es mi ídolo. Un niño que realiza un tratamiento para crecer se emocionó al conocer a Lionel Messi. Uso la misma inyección y me pincho como él. El astro argentino recibió al niño que llegó a las instalaciones de la franquicia estadounidense con el sueño de ver a la pulga. El astro argentino Lionel Messi recibió en las instalaciones de Inter Miami a un chico que realiza el mismo tratamiento médico al que se sometió el número 10 durante su niñez para crecer. ¿Viniste a ver a Leo? Sí. ¿A Miami? Sí. ¿Qué me querías contar recién? Que uso la misma inyección y me pincho como Messi. Te pinchas como Messi y haces ese mismo tratamiento que él. ¿Y por eso querés una foto y verlo? ¿Qué le querés decir a Leo? Te va a escuchar acá. Es mi ídolo. Vine a ver a Leo a Miami. Uso la misma inyección y me pincho como Messi, detalló el pequeño ante la consulta del periodista Gastón Edul de la señal Tic Sports sobre el motivo de la visita. A su vez, el pequeño habló su fanatismo por el astro argentino. Quiero una foto con él y decirle que es mi ídolo. Unos minutos después, tras la práctica del plantel comandado por Gerardo Martino, Messi salió al encuentro del niño, quien rompió en llanto al observarlo y, posteriormente, le dio un abrazo. Cabe recordar que Messi se sometió a un tratamiento cuando era pequeño debido a que le detectaron un déficit de la hormona de crecimiento que limitaba su desarrollo y amenazaba su prometedor paso en este deporte. ¿Pero ustedes qué opinan del gesto de Messi al pequeño fanático? ¿Y por eso querés una foto y verlo? ¿Qué le querés decir a Leo? Te va a escuchar acá. Es mi ídolo.